Así que me voy a apurar porque me estoy empezando a alterar ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Mori, bienvenidos a otro video acá en mi canal de YouTube Acaba de pintar una que sería La rutina de tarde Mostrándole qué onda Qué carajo hago en mi tarde En mi tarde de jueves sería claramente porque hoy es jueves Así que bueno, les voy a mostrar qué onda una tarde conmigo antes de empezar el video ¿Qué te pensás? ¿Que te voy a dejar continuar si vos no te suscribís? Ah, mentira Si querés suscribirte al canal me ayudó un montón Acá te voy a dejar mis redes sociales para que me sigas Y ahora, ¿sabés qué? Arranquemos con mi rutina de tarde Bueno, ahora me encuentro acá en mi computadora, en mi escritorio Se podría decir ¿Por qué? Porque estaba grabando justamente que un video para YouTube para ustedes Que va a estar buenísimo Así que espérenlo la semana que viene más o menos Y mientras estaba tomando un matecito Tengo que continuar ¿Cómo voy a continuar? Acomodando un poco mi depto Aunque no está para nada desordenado Pero bueno, me van a ayudar a acomodar para yo sentirme bien interiormente Y que está todo acomodado Una rutina de tarde violenta esta, ¿no? Porque estoy como media Estoy como media ahí Violenta, alterada No sé por qué Por ejemplo, esto ya que hace acá Si no vas acá, mamita Vas acá Ahí señora, muy bien Primero acomodamos la cocina Empecé guardando botellas Que es como que siempre las dejo así nomás Pero estoy tratando de mejorar Siempre las dejo afuera Ahí lo estaba guardando en la heladera Y bueno, ahora iba a guardar la yerba que se para el mate Y acomodar el mate Terminé con la cocina Ahí quedó perfecta Seguimos con esta parte que vendré a hacer el comedor Y ahí está también mi escritorio Ahí Así que vamos a acomodar un poquito Arrancamos acomodando mi escritorio Acomodé mi silla Después la banqueta Para que quede ok Y ahí, bueno Me di cuenta que se me estaba cayendo el pantalón Así que me lo acomodé Disculpen, ¿eh? Acomodé el sillón Y después pasé por la mesa Para acomodar las sillas Y quedó ok Miren ahí Quedó todo perfecto Ordenado Ahora estoy en mi habitación Que abrí la ventana Está todo ordenado Ahí está Julieta Viendo una serie Porque en un rato Ya les voy a mostrar Qué vamos a hacer No es nada de otro mundo Tampoco se hacen que voy a viajar No sé, España Pero está todo ordenado Mi habitación Me estoy dirigiendo al baño Hola Para agarrar Este bolsón de ropa Y acá tenemos el jabón Para ir a lavar la ropa En el piso 10 De acá de mi edificio Que es donde están los lavarropas Y ahí ya me encontraba Poniendo todos los buzos Que iba a lavar En la bolsita Se me traban un poco Las perchas Que yo, es que no los uso De hace banda Entonces los voy a lavar Y ahí terminé Me voy a hacer una colita Gente porque estoy muerta De calor Literalmente Mientras me hacía la colita Estaba hablando con la gente De TikTok Y bueno Así quedó, miren Facha Ahí ponemos el jabón Estaba esperando El asensor Ahí llegó No, bajando no Subiendo Ahí marcamos el 10 Bueno Ahí bajé del asensor Vamos a abrir Estas puertas Loco Cuántas puertas Ahí está Ahora nos vamos A lo que sería Como el patio También está la pileta Acá hay un montón de cosas Bueno Igual ya se los mostré Para acá está la pila Y acá están los lagarropas Espero que no haya No Están los dos ocupados Gente Falsa Falsa Alarma Solo ese está ocupado Pispié Y este no está ocupado Ok gente Según tengo entendido Si pongo blanco y rojo Se mancharía Pero tengo todas cosas Así como claritas Esto con negro Pero bueno Vamos a mandarlo Y esperemos que no pase Nada Así que ahí está Estoy metiendo toda la ropa Ahí quedó todo Ahora vamos a poner acá El jabón Que está acá Bueno gente Ahí le guí a inicio Está empezando Ese ruido Lo hace Se lavar ropa de atrás Miren como va Toda marcha Wow Como más o menos En una hora Ocho minutos Es lo que marca Que lo tengo que venir A buscar a toda la ropa Llevo el jabón Y el bolsito Lo dejo ahí Como para después Ya va a meter toda la ropa Ahora estamos poniendo Les juro que tengo Un calor Tremendo Sí Bajando Ya que a mí leito Vamos a Dejar el jabón ¿Dónde estaba? Miren Dejé la look prendida Qué piba despistada Ahora les voy a mostrar Qué onda Cómo sigue mi día Mi tarde Ok Ahí me ven editando Este mismo video Que están viendo Ahí lo saludé Y bueno Lo estoy editando Porque el que quiero subir Literalmente Este es un video De una tarde alterada Conmigo No me fijé A qué hora puse la ropa O sea Sé que más o menos En una hora La tenía que buscar Pero no sé A qué hora la puse Así que Sé a qué hora va a terminar Lo que sí sé Mi gente Es que a las 19 y 30 O sea En una hora Tengo mi curso de actuación Que lo tengo solamente Los días jueves O sea No puedo faltar No voy a faltar Y todavía me queda merendar Porque yo no puedo ir a ningún lado Sin merendar Sin estar Nutrida Sin estar Llena Básicamente Así que ahora tengo que merendar Esperar a que la ropa esté Colgarla Todo eso En una hora Y más o menos De viaje Tengo unos 15 minutos Así que me voy a apurar Porque me estoy empezando A alterar No tengo nada para merendar Quiero merendar Unos sanguchitos Con cheddar Bien bien cargado Porque el curso Lo tengo hasta las 10 y media A la noche O sea un montón Ahora me voy a cambiar Ya directamente Para el curso Así después Puedo comer Merendar tranqui Y buscar la ropa Rapidísimo Bueno me voy a poner Esta remera azul Y me voy a dejar El mismo jean que tenía Ahí va Estoy toda azul Queda mucho mejor Mopacha Y me voy a dejar Estas zapatillas Me voy a poner Este uso Porque no hace mucho frío Después me peinaré Gente me voy al supe Porque la verdad No tengo nada para merendar Voy a comprar rápido Lo que necesito Ok ya me encuentro acá Me elegí pan Que tengo tostadora Se va a hacer rápido Queso cheddar Este Sale gente Ahora a correr Voy a comprar huevos Rápido Tengo los huevos Tengo los huevos Tengo Gente Julieta Miren acá está dispuesta A empezar a hacer los sanguchitos Así que genial En el grupo de vecinos Dijeron que Ya estaba un lavarropa Supongo que será el mío Así que me voy a buscarlo Vamos No era gente No era No llego Dios Miren gente Mientras yo editaba Julieta se mandó Este sanguchote Ahí con cheddar Huevo Y ahí está preparando El de ella La verdad que bastante rápido Acá puse agua Para tomar Son 7 menos cuarto Tengo que meter Acá Está buenazo Hay vecinos buenos En esta vida Y una vecina dijo Amore Yo te busco la ropa Así que nada Me voy a quedar tranquila Con la ropa De que no es un apuro Le he pedido un auto Para que nos lleve Y llegamos más rápido Tenemos 15 de viaje En auto Así que ahora está por venir En 5 minutos Y rajamos Son las 7 Y Julieta está alterada Hasta abajo Me estoy comiendo el sándwich Y me capé de buzo Así que nada Vamos yendo Acabamos yendo ¿Qué hora es? 7 y 10 Mi gente Julieta con Martu Que es nuestra amiga Porque el curso Lo hacemos con mi grupo de amigos Ahora estamos por entrar Estamos justeles No se puede grabar Así que Faltaría que me reten Encima por grabar Tarde y por grabar ¿Qué más que remores? Basta cortarla Ahora sí Me voy a clasher Bueno Fue una tarde Full alterada Espero que Hayan sentido O sea Adrenalía conmigo Porque yo la resentí Quería que me acompañen En esta tarde Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal Me ayudan un montón Si miran Casi somos 500.000 suscriptores Un montón Así que gracias Casi dejo mis redes sociales Para que me sigan Nos vemos en el próximo video Atentos al canal Los quiero Los amo Bye